Amigos de Capi, Roger y Flyer Team, bienvenidos a bordo. Estamos en Calgary, Calgary, Canadá. Es el 26 de diciembre de 2019. Esta es la terminal ejecutiva aquí en Millionaire, Calgary. Millionaire, nuestros FBOs favoritos en muchas partes. Bueno, les comentamos, estamos por salir. Hay una temperatura ambiente de menos 12 grados centígrados. Aquí tenemos una variante de cuando hacemos otro tipo de vuelos, una temperatura muy fría. Si exponemos a esa temperatura por mucho tiempo el avión, pues se congelan los líquidos. Esto es, no se congelan pues, pero se enfrían el hidráulico, el aceite de motores, el combustible, todo. Entonces, lo que hacemos es que tenemos el avión guardado en hangar con temperatura calientita. Y recién sacamos el avión, pero ahí está. Vamos a poner combustible y estamos listos para iniciar el vuelo del día de hoy. Bienvenidos a bordo, no se pierdan. Este es un panorama de cómo luce el aeropuerto. Un bello cielo para volar y vaya, regresando a México. Amigos, pues les comentaba, estamos en el proceso de rellenado de nuestra aeronave, nuestro avión, aquí en Calgary, en Canadá. Les comentaba, menos 12 grados centígrados. Y vaya, un precioso día para volar. La nieve removida de las pistas. Allá el sol calentando un tanto el ambiente. Y bueno, pues esto es lo que vivimos en un día frío acá en Canadá, en esta temporada de invierno 2019. Millionaire en Calgary. Voy a abordar el avión, perdón por mi voz frío, que cala la garganta. Vamos a entrar a la cabina. Mi compañero ya preparó gran parte de lo que necesitamos para iniciar el vuelo el día de hoy. Esta es la cabina del IR-1035, donde hacemos ambulancia. Amigos, está terminando el proceso de rellenado de combustible. Y vamos a ver, ¿dónde checamos eso? Miren, ahí les va. Nos vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco, para acá abajo. Quito un poquito. Ay, mi cable está atravesando. Este es la cantidad de combustible que tenemos. Les voy a explicar un poquitín. Y ahí va. Este es el total de combustible que tenemos, 5200 libras. 200 libras las usaremos para el rodaje y para el despegue. Nuestro combustible al despegue será en 5000 libras. El combustible lo medimos en peso. Este es el combustible que tengo en el tip tank derecho, que es el ala derecha. En la punta y el tanque que llevamos. Este es en el centro del ala. Este es el combustible que tenemos. Esta es la reserva que tenemos en un tanque auxiliar. Únicamente 500 libras. No necesitamos más para cubrir la ruta. El ala izquierda y el tip tank que está en la punta del ala. 5200 libras. Les comentaba, 200 para el rodaje y 5000 para el despegue. Tenemos ya aquí la carta de nuestro aeropuerto. Estamos en esta posición. Aquí está la terminal de Millionaire, el FBO. Y tenemos que rodar a cualquiera de estas dos pistas que nos asignen. Estamos ajustando los sistemas de navegación. Y ya casi listos para iniciar el encendido y el rodaje. Amigos, pues continuando. Miren, estamos escuchando la información meteorológica. Y le llamamos ATIS. Es una información grabada. Estamos en esta posición en el aeropuerto y es donde está el hangar, el FBO de Millionaire. Y nos van a autorizar a rodar por toda esta calle que es Alfa para despegar por la pista 35 izquierda. Todos esos datos que nos están dando nos ayudan mucho y son esenciales para iniciar la preparación de nuestro vuelo. Amigos, pues hemos sido autorizados para rodar. El Marshall está al frente. Nos está diciendo que avancemos. Aquí debemos tener especial cuidado en el rodaje, en estas temperaturas, con esta humedad. Porque abajo de la nieve puede haber hielo negro. ¿Qué es hielo negro? Son charcos de agua congelado y se convierten en una pista de patinaje. Vamos a hacer el taxeo, el rodaje, con mucho, mucho cuidado. Y les vamos a estar dando partes del proceso. Amigos, pues nos autorizaron ya a posición y mantener a line up and wait en la pista 35 izquierda. Estamos por la calle Alfa. Un bello panorama, nevado, mucho frío. Pero ojalá si fuera frío y sin tormenta y sin la nieve. Pero bueno, vamos a darles detallitos dentro de lo posible. Tenemos ya nuestro briefing hecho. Tenemos cabina estéril para los amigos que se preocupan por ello y les agradecemos. Y vamos a esperar únicamente la autorización de despegue. Ok, pues hemos sido autorizados para despegar. Jimmy, te encargo temperaturas. Como hay una temperatura muy fría allá afuera, poniendo todas nuestras palancas adelante, no nos da la potencia máxima. Entonces, no nos preocupamos mucho, pero esto es por densidad. Ok, llevo el rudder. Densidad. Apesados, 80 comparados. Comparados. D1. Rotación. Ok. Estamos rotando, dejando el suelo. Cuando ascenso positivo, tren arriba, mía. Miren los trenes. D2 más 30. Flaps arriba. Miren los flaps. Mi flujo y contacta salidas, mi Jimmy. Ponme el jodamper puesto. Puestocito. Miren los jodamper puestos. Ok. ¡Suscríbete! Ok, lo que nos han autorizado es ascender hasta 210, eso es 21.000 pies, tenemos el rumbo de la pista aún Y en esta salida estándar, son vectores radar, estamos esperando que nos digan hacia qué rumbo movernos Estamos dejando ya 5.000 pies y seguimos en ascenso Ok amigos, pues nos dieron un rumbo por la izquierda, rumbo 160 es prácticamente en rumbo opuesto, vamos hacia el sur y vean allá al fondo las montañas